Compas, ya te lo enteraste, lo del Ejido es historia, hoy somos ya propietarios, como dijo el leodegario, ahora si a trabajar, hay que dejar la maca y no hay que ser tan hue, perdón, glojón, porque pa huevo, lo de mi pava, y los tenía re trepintos, yuyuita tita, jala el choque que ya llegamos a el Ejido, aviérdate duro y tu juro. Ya me voy a mi parcela, alita, mi adela, el buji y el morral Voy a tapicar temprano, te traeré la yuca, camote y macal Ya me voy a mi parcela, alita, mi adela, el buji y el morral Voy a tapicar temprano, te traeré la yuca, camote y macal Yo soy Juelín, cosechando mi maíz El elote pa' la carne, el chorote que en la tarde Yo me harto muy Juelín Yo soy Juelín, cosechando mi maíz El elote pa' la carne, el chorote que en la tarde Yo me harto muy Juelín Bomba, me voy choca pa' la milpa Aléctame mi pozol, mi gruesita de maíz nuevo Y una ración de frijol, mi choca Ya me voy para la milpa, jalita, melipa, la regia y el costal Voy a regresar temprano, trayendo el maízito para mi jacal Ya me voy para la milpa, jalita, melipa, la regia y el costal Voy a regresar temprano, trayendo el maízito para mi jacal Yo soy Juelín, cosechando mi maíz Pa' la gruesa y el pozol Tamalito de maíz nuevo Y mi jícara de atol Yo soy Juelín, cosechando mi maíz Pa' la gruesa y el pozol Tamalito de maíz nuevo Y mi jícara de atol Ya me voy a mi parcela, jalita, mi adela, el bus y el borral Voy a tapicar temprano, te traeré la yuca, capote y macal Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Gracias.